La playa de Copacabana se convirtió en un centro de peregrinación lleno de música, color, alegría y sobre todo, mucha, mucha gente. Más de tres millones de personas acudieron al acto de clausura de la JMJ, más conocida como Misa de Envío. Durante su homilía, el Papa Francisco exhortó a los jóvenes a evangelizar el mundo entero, sin límites. Más la experiencia de este encuentro no puede ficar transfigada en la vida de ustedes, con los pequeños grupos de parroquia, de movimientos, de comunidades de ustedes. Sería como cortar oxígeno a una llama que arde. A la cita con el Papa tampoco faltaron las autoridades políticas, sobre todo de los países de América Latina. Junto a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, se pudo ver a la máxima mandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente de Bolivia, Evo Morales. Precisamente, el Papa tenía un mensaje muy especial para los jóvenes de estas tierras y de toda América Latina. Francisco les encomendó un papel protagonista en la evangelización del mundo. Este continente recibeu anuncio do Vangelo, que marcou su comeño e produciu moito fruto. Ahora, este anuncio, he confiado también a vocês, para que rezoe con una força renovada. A Igreja precisa de vocês do entusiasmo, da creatividade e da alegria que les caracterizan. O Papa resumiu o mensaje de sua humilidade em três ideias principais, resumidas em uma frase. Vayan, sem medo, para servir. Uma missão, que señalou, deve fazerse em comunidade, na Igreja, porque os discípulos de Cristo não foram chamados a viver isolados. Por isso, Francisco, quiso agradecer o trabalho dos sacerdotes neste campo, por acompanhar e animar aos fieles a comprometerse activamente na Igreja. A Igreja.